Muy buenas gente, bienvenidos aquí a Rin Pedro, tu canal de videojuegos y estamos en el apartado de más vicio y como comenté en el capítulo anterior, me está de repente de llegar una cosa y me ha llegado, por fin me ha llegado, me ha llegado ayer pero no pude buscarla hasta hoy, esta cajetilla que la autopeaba, aquí dentro hay un sistema que lo tenía y lo voy a abrir y lo comentamos, deciros que es, viene de China y ponía en el centro de 15 y 45 días y a mí me ha tardado 25, y nada más, me quiere, no sé si es porque me ha salido, otro rollo, y bueno, al final, lo que ya para esta Navidad es, yo he triunfado porque me ha llegado ya, ¿sabes? Podré disfrutar de ella ahora, aquí esto no tiene fiesta, joder tipo, vale, lo tengo aquí, a ver si, a ver si tiene una gente que envuelta, lo tengo que ser, es que miren, vamos aquí, me ha llegado por aquí, me ha llegado por aquí, me ha llegado por aquí, es que me ha llegado, Bueno, ya lo tenemos aquí, ¿vale? Como veis, es una Famiclorn, ¿vale? Es una copia de la Famiclorn, ¿vale? Y la ventaja que tiene esta, que ya viene con la salida de agua hecha, ¿vale? Abrimos y lo vemos. Así viene todo bien. Se me ha roto, tío, y si funciona. Esto es lo que más raro lo da, se me empieza a poner por ahí, así que te viene todo bien, ¿sabes? Bueno, aquí tenemos... Viene también un cartucho con 400 juegos, ¿vale? Aquí viene el listado de los juegos. Si me decís lo que son, yo lo agradecería. Como veis, está todo en chino. Y, bueno, vienen los dos manditos, ¿vale? Vamos. No está mal el rato. No pesan nada. Voy a guardar, tío, más o menos. Voy corte con esto y voy a abrir los paquetes. Eso es la de la vez, parece de juguete, tío. Super chinorri. Y la cara de flot, ¿vale? Aquí se ponen los mandos, se enchufan aquí, o sea, es una limitación de la fábrica muy clásica. ¿Vale? Si fueran los mandos de la... Si fueran los mandos de la original, si ya la apoyan. Como les comentaba la salida que tiene aquí, ¿veis? La salida de colores. Que en cambio la de Famicom, la original, si la hace los usa. El trazo. El trazo. El trazo. Cable. Y viene este cartucho. Y el de los cuatro mil juegos, ¿vale? Que se esté aquí en el combo, ¿vale? Y nada. Eh... Pues hasta ahora, pues probadlo. Y yo os comento, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, gente, pues estoy aquí ya, eh... Cámara en mano. Les pido unas cosillas. Primero tienen que salir un momento a los chinos a comprar ahí un adaptador, porque este es el que te viene. A ver cómo va a poder conectarlo, ¿vale? Voy a conectar un momento. Voy a darle la cámara. A ver... Se conecta aquí. En lateral. Vale. Y ya está conectado. Bueno, la consola. Vamos a ello. Vamos aquí. Como veis. Pues bueno, le he puesto el cartucho de los cuatro juegos. Estupendo. Y me venía este. ¿Vale? Si lo veis. Que pone 198. Bueno, no te ganan tratados. Son cinco seis juegos arrepentidos, ¿vale? De pronto. Bueno, este es el que venía de regalo. Luego otra cosita. Me venía este cable. ¿Lo veis? Con solo el amarillo y el blanco. Y he pillado de los míos. Voy a levantarle el rojo, ¿vale? Y nada, gente. Pues... Lo voy a ayudar. Este es el que va a dos botones. En encendido. Y este es el DRS. ¿Vale? Como veis. Será aquí el tema. A ver. Voy a apagar la luz de la cámara si se ve mejor. Vale. Y bueno, ya voy a estar probando. Deciros que... A ver. Hostia, aquí no se ve muy bien, ¿no? Voy a acender la luz de esta. El mando va un pelín duro, lo que es la cruceta. Pero supongo que hasta que se dé un poquito, ¿vale? Y... Y bueno, ahí vienen cuatrocientos juegos, como dice esto. Muchos para mí desconocidos, ¿no? Y... Y nada, voy a probar algunos para que lo veáis, ¿vale? Lo que voy a hacer es... Voy a montar el trípode de un momento aquí al lado. Enfocando la pantalla sin poder jugar bien, ¿vale? Eh... Bueno, voy a montar el contra sin jugar, para que lo veáis este, que se pone el contra dos. Vale. Supongo que la pantalla no se vea cada vez muy bien. Dentro de este viene bien todo esto. Yo antes le he puesto el super contra este. Se escucha en estéreo, es una pasada. ¿Vale? No sé si la cámara se va a apreciar bien, pero se ve estupendo, ¿sabes? Se ve muy bien. No sé si la cámara se va a apreciar bien. Voy a poner la pantalla. ¡Wow! Pantalla completa, tío. Vale, pues nada, lo que digo, voy a poner ahora el trípode y... Y así en juego un poquito, para que lo veáis como va y todo el rollo, ¿vale? Venga. Bueno, gente, he puesto aquí el trípode a mi lado. Está un poco torcido. A ver si tengo un día de estos un poco de pasta, invierto en una capturadora. Vale, pero mientras tanto, pues mira, lo voy a hacer así. Y nada, voy a ver que... Para que veáis cómo se ve esto, o no sé, vamos a probar... Mira, el Mighty Final Fight, por ejemplo. Hay muchos juegos de aquí que ni conozco, que los tenéis que ir probando. Supongo que de 400 juegos, pues habrán... Habrá purria y habrá juegos que estarán bien. Como sabéis, este juego está súper especulado. Y aquí lo tenéis en el cartucho. Este es de los 400, ¿vale? En el vídeo dejaré también en abajo, dejaré el enlace, por si alguien se la quiere pillar la consola, que no lo he dicho, además he ido por 26 euritos, ¿vale? Con el cartucho de los 400 juegos y gasto de envío incluido. Está súper bien. Un poco de volumen. Y a ver, mira, el Aga, el Gai, el Kodi... Joderazo aquí. Aquí está, Gradius. Vamos a darle a Gradius, chavales. Bueno, chavales. Creo que he servido ya lo... el tema de jugarlo corto un momento y ya doy mis conclusiones finales y las dejamos por acabado, ¿vale? Bueno, gente, ya hemos probado lo que es esta chiquitina, ¿vale? La que os digo que os recomiendo, la recomiendo, o sea, va súper bien. Se escucha en estéreo, que suena pasada. Yo le he pinchado en la tele de tubo, pero la probaré también en la tele que tengo de LED, a ver cómo se ve. ¡Gracias! 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 Y nada, la pena que no tengo una capturadora para poder grabarme. Pero bueno, ya Los mandos no pesan nada, la cruzita va un poco duro, no estoy acostumbrada a este tipo de mandos, yo creo que va a ser un poquito bien. Y bueno, ya os digo, me hace que me costó 26 euros con el cartuchazo de los 400, está muy bien. Yo la recomiendo, le daré cañita, están navidades, y nada, si no subo nada antes ni nada, pues te quiero decirlo, ferir la vida a todos. Que lo paséis bien estas fiestas y que jugéis mucho a los videojuegos. Venga gente, un abrazo, un saludo y hasta el siguiente. Chao. Vamos a ir probando la super consola. Un saludo y un saludo. Un saludo y un saludo. ¡Gracias!